Música Este programa de inclusión ya lo hemos trabajado desde el año pasado. Hemos atendido personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual y ahora en vista de que era necesario incorporar también a las personas con discapacidad visual porque los otros pueden ver los objetos, hemos trabajado esto con el apoyo directo de todas las instituciones. Estamos siempre llevando la delantera, siendo los paladines y eso es importante porque todo lo que se hace acá en Guacapuyana puede hacerse en cualquier sitio arqueológico con interés del gobierno local y del gobierno nacional como estamos viendo ahora. En la sala inclusiva va a encontrar unas réplicas de objetos, vasijas, instrumentos, materiales que han conocido las poblaciones antes de la llegada de los españoles, que han producido inclusive porque la cerámica la producen, los tejidos también lo elaboran y todo eso lo van a sentir, lo van a ver, van a conocer. Van a conocer en un mapa del Perú su parte geográfica primero, la costa, sierra y selva diferenciada táctilmente. Esto se llama un panel táctil con planimetría en relieve. Esto lo van a conocer, como digo, con el tacto, van a conocer eso y también la ubicación de cada cultura que se desarrolló en el país antes de la llegada de los españoles. Eso es importante porque eso los motiva a identificarse más, a reforzar su identidad cultural.